Punta Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, de quitar la amargura Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, de quitar la amargura Guayabita coloral, como me gusta Morenita pelo quiente, baila mi punta Guayabita coloral como me gusta Morenita pelo quieto, baila mi punta Ay guayabita de color rojo, estás en la altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en la altura pero te como Ajá, brava Punta, 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 punta Como me gusta, me gusta la fruta, guayabita madura, dame tu sabrosura Ay, como me gusta, me gusta la fruta, guayabita madura, dame tu sabrosura Muchachita colombiana baila mi punta, pero mueve tu cintura con sabrosura Muchachita colombiana baila mi punta, pero mueve tu cintura con sabrosura Ay guayabita de color rojo, estás en la altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en la altura pero te como Punta, punta, punta Brava Punta, punta, punta Punta, punta, punta Punta, punta, punta